Muy buenas tardes, el 10 de julio, 18 horas, vamos a dar inicio a este webinar que es sobre decisiones en fractura de cadera en el adulto, un tema muy importante para nosotros los traumatólogos y en esta oportunidad hemos invitado a dos médicos geriatras para complementar el tema, uno con la sarcopenia en el adulto, desde el punto de vista de traumatología y con la doctora Ana Milena López de Colombia que también nos va a hablar sobre la prevención de la osteoporosis en nuestros pacientes, bueno, presento a la doctora Ana Milena López, jefa del servicio de geriatría de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia, doctora, muchas gracias por estar a nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, queremos agradecer su presencia, el doctor Felipe, gracias por la invitación, el doctor Felipe Ernesto Melgar que es docente en Pau Grado de Geriatría de la Universidad NUR en Médico Geriatra, al doctor Emilio Fantín, que es jefe del servicio de traumatología del Instituto Modelo de Córdoba, al doctor Enrique Roa que es jefe del servicio de traumatología del Hospital Japonés de Santa Cruz y director del Centro de Traumatología, muchas gracias por aceptar la invitación y compartir este tema importante para todos los traumatólogos. Las preguntas las va a hacer el doctor Rodrigo Roca a través del chat al final de cada conferencia, agradecer también a la Sociedad Boliviana, al directorio y a todos los colegas nacionales y extranjeros que están asistiendo en este momento. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio con el doctor Emilio Fantín, posteriormente el doctor Felipe, la doctora Ana Milena y el doctor Enrique Roa al final. Muchas gracias y le cedo la palabra al doctor Emilio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología la oportunidad que nos da de presentar estos temas que nos apasionan. A los exponentes los conozco. Ana Milena es una compañera que es de fierro cada vez que la necesitamos. Doctor Juan Carlos Suárez, lo conozco, hemos tenido la oportunidad de compartir varias cosas juntas, por lo tanto creo que fue él el gestor del motivo por el cual yo estoy. Yo me voy a referir a reducción y elección de los implantes en fracturas de cadera. Para comenzar, quiero mostrarles esta imagen radiográfica. Es una mujer de 82 años que tiene una diabetes mellito tipo 2 con hipertensión arterial como comorbilidad. Ella es una mujer que era independiente en las actividades de la vida diaria y había sufrido una caída en su domicilio. Cuando nos presentamos en esto, y nosotros sabemos que hay que tomar decisiones, lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico. Posteriormente, si decidimos hacer algo, tenemos que planificarlo. Tercero, en la planificación tendremos que definir la posición, el abordaje, si vamos a utilizar arco en C o no en el acto quirúrgico. Tenemos que tomar una decisión acerca de reducción, cómo va a ser esta, cómo mantenemos esa reducción y cómo controlamos las imágenes y cómo la fijamos. El objetivo de esta presentación son solamente esos dos escalones, que es reducción de las fracturas de fémur proximal en los adultos mayores y cómo elegimos el implante para mantenerla. Si la fractura, como en este caso, es una fractura no desplazada, nosotros nos tendremos que plantear si vamos a hacer una reducción cerrada y osteosíntesis, una osteosíntesis in situ o una artroplastia. ¿Qué nos puede ayudar para la toma de decisiones? Una tomografía, si tenemos acceso, los cortes axiales pueden darnos mucha información para la toma de decisiones y la podemos fijar en sitios sin necesaria reducirla. Nosotros medimos el ángulo de desviación, como en este caso, si es mayor de 20 grados o si es menor de 20 grados. Nos va a dar un poco el índice del tipo de tratamiento que tenemos que elegir. Si vamos a decidir, como nuestra paciente, la osteosíntesis in situ, nosotros podemos ver, vamos a buscar la evidencia. Este es un trabajo del registro de fracturas de cadera de Noruega que analizaron 14.700 fracturas, 4.000, casi 5.000 fracturas no desplazadas que fueron tratadas solamente con tornillos canulados comparado con 10.000 fracturas desplazadas que necesitaron reducción y fijación. Y vemos que en las fracturas no desplazadas, con la fijación in situ, en forma percutánea, el 89% estaban en su lugar con una muy buena sobrevida, comparado con un 79% de las fracturas que estaban desplazadas y fueron tratadas con osteosíntesis. Estas últimas terminaron cuando hubo complicaciones con hemiotroplastia. Por lo tanto, en fracturas no desplazadas de cadera, cuando tenemos una tomografía computada en donde la desviación es menor de 20 grados, la evidencia nos dice que este es el tratamiento de elección en forma percutánea para fijar nuestras fracturas. En este caso, no es necesario reducirla porque están impactadas en válvulas. El segundo caso, quiero estar para que entremos en discusión, es una mujer de 59 años, es más joven. Como antecedentes de comorbididad, era hipotiroidea y tenía hipertensión arterial. Esta señora practicaba gimnasia tres veces por semana, había sufrido una caída tres horas antes de ingresar a emergencia y ella confirmaba que tenía dolor en la cadera. Nosotros podemos observar la imagen en donde hay una fractura que en este caso sí está desplazada, no es como la anterior. Entonces, nosotros tenemos que empezar a plantearnos, qué tipo de tratamiento optaríamos en estos pacientes. La opción A sería una reducción y una osteosíntesis y la segunda opción es decidir por una artroplastia. Pensemos que es una mujer joven, es una mujer que tiene 59 años. Entonces, ¿de qué va a depender? No va a depender solamente de la edad, sino que si debemos conocer algunos factores, como son factores del paciente y el tiempo de evolución. Si vamos a elegir un tipo de reducción cerrada o reducción abierta, vamos a realizar capsulotomía para evacuar el hematoma, vamos a decidir usar tornillos como en el caso anterior o un sistema de tornillos deslizantes como es el DHS. Vamos a ver qué dice la evidencia con respecto al tiempo de evolución. En este trabajo se han analizado fracturas, la evolución del tratamiento de osteosíntesis de fracturas de cadera tratadas antes de las 6 horas, después de las 2 y 10 horas. Si se comparan las que fueron fijadas dentro de las 6 horas de llegada a las instituciones o después de un día de ser admitidas, no hay diferencias significativas con respecto a necrosis avascular. Solamente podemos obtener de estos datos de evidencia que la cirugía después de las 24 horas podría aumentar un riesgo de pseudoartrosis o de no uniones. Por lo tanto, el tiempo de evolución no es un factor crucial en la evolución de necrosis de cadera. Lo otro que también tenemos que tener en cuenta y que dice la evidencia acerca de reducción abierta o reducción cerrada, no hay evidencia estadísticamente significativa para necrosis avascular en no uniones. Lo único que sí sabemos es que hay un aumento de infecciones, un pequeño aumento cuando la cirugía es abierta y la calidad de estos estudios no permite ser concluyente para dar respuestas contundentes. Otro estudio multicéntrico, retrospectivo cohorte de 234 pacientes. Vemos que 106 fueron tratados con reducción abierta y 128 con reducción cerrada. Vemos que la calidad de reducción no mostró diferencias significativas si se hizo reducción cerrada o reducción abierta. Y que cuando se hizo reducción abierta había más probabilidades de reoperación. Y en este caso, un 15% de estos pacientes terminaron en artroplastia de cadera. El último que debo analizar es si en estas fracturas detrás son desplazadas que conviene hacer tornillos o sistemas deslizantes como es el DHS. Los tornillos tienen el beneficio de que en menor tiempo quirúrgico la incisión es más pequeña, hay menor pérdida sanguínea. Mientras que los sistemas de tornillos deslizantes en forma dinámica hay menor tiempo para que consolide la fractura y hay un menor número de complicaciones. Podríamos decir que en fracturas desplazadas la elección de tornillos deslizantes un sistema DHS podría ser más efectiva. Estos son los modelos de osteosíntesis que se utilizan para esto. El primero de la izquierda es un sistema DHS convencional. El segundo es un sistema de tornillo deslizante que se superpone con tornillos cuando las fracturas son de trazo vertical. El tercer caso es solamente tornillos y el cuarto caso son los de última generación. Y en estos casos se hace a veces abordajes a nivel del cuello de FEMU para colocar esos implantes. Lo que les estoy mostrando acá son implantes de última generación. Estos implantes de última generación son los que vamos a tener en el futuro. Son pequeñas placas que se pueden colocar en forma mínimamente invasiva con una guía para tener este tipo de montaje. Ahora, si optamos por una artroplastia en esta fractura desplazada tendremos que decidir si va a ser total o parcial. Si vamos a utilizar el cotilo tendremos que definir un cotilo cementado o no cementado. El vástago va a ser cementado o no cementado. Tendremos que elegir cuál es el par de fricción y si vamos a utilizar una artroplastia convencional o las que están poniéndose de moda actualmente que son las artroplastias de doble movilidad. Esta es la imagen del resultado de tratamiento de estas fracturas en donde se hacen, en algunos pacientes, el cirujano elige la opción de una artroplastia total de cadera. Hay gente que discute sobre por qué sí y por qué no y cuál sería la sobrevida. Si ustedes ven cuál es la tasa de revisión de acuerdo al diagnóstico del registro australiano, el reporte que se hizo en el año 2019, prácticamente la osteoartrosis o la fractura del cuello de fémur tiene la misma evolución y las tasas de revisión son exactamente las mismas. O sea, no cambia la evolución de una prótesis de cadera de acuerdo a la causa por la cual se realizó. Lo otro es con respecto a la edad. Sí, aquí empieza a haber diferencias cuando son menores de 55 años a que cuando son mayores de 75 años. Los pacientes en la línea roja son los adultos mayores más de 75 años tienen mucho mejores resultados con menor tasa de revisión que los pacientes menores de 55 años. Y por último, la tasa de revisión con respecto al par de fricción, también del mismo reporte del año 2019, vemos que en la línea negra, que es el peor de los resultados porque fue necesario revisarlas, fue cuando se utiliza la interfase metal-metal. Por lo tanto, no está recomendada esa y sí están recomendadas las otras, fundamentalmente metal-polietileno o cerámico-polietileno. Pero para que nos llevemos algo, tenemos que tener en cuenta un algoritmo para la selección de implantes. Este algoritmo ya tiene sus años, desde el año 2013, de Palmen, donde nos dice lo siguiente. Ante una fractura del cuello femoral, si no está desplazada, lo que se aconseja es colocar tornillos paralelos en forma percutánea, como vimos en el primer caso. Si la fractura está desplazada y son pacientes menores de 70 años, se aconseja reducir la fractura y realizar osteosíntesis. Ahora, si los pacientes son mayores de 70 años, directamente pensar en solucionar el problema con una prótesis. Y tercero, es cuando el trazo es vertical. Ante trazos verticales, los tornillos paralelos no son suficientes, va a haber fracasos, por lo tanto, tienen que ser sistemas más estables, como es el sistema DHS. Para continuar, vamos a hablar de fracturas de fémur y de reducción de la parte más compleja, no solamente el cuello de fémur, sino fracturas laterales. Esta es una mujer de 80 años que como antecedentes de hipertensia y tenía una fractura contralateral el año anterior. O sea, tenía caídas recurrentes. Ha tenido una caída en su domicilio y presenta esta imagen. Si vamos a evaluarnos lo mismo, vamos a hablar solamente de reducción y cómo la fijamos. Y lo primero que hacemos, colocamos nuestra paciente en una mesa de tracción, intentamos reducirla y tenemos una reducción que es aceptable, pero si vemos que el cálcar no está en contacto uno con el otro. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que al intentar colocar nuestros clavos, corremos riesgo de que se nos desplace el cálcar. Uno de los trucos que tenemos que tener en nuestro arsenal es el gancho de lambote, el gancho de lambote o el gancho de fracturas, en donde nosotros en forma percutánea lo podemos colocar a nivel del trazo fracturario y de esa manera ubicar y controlar nuestras fracturas. De ahí, en este ejemplo, podemos ver cómo podemos ir cambiando la posición de los fragmentos para que tengamos una buena reducción. En nuestro paciente, cuando estábamos colocando el clavo, nos acordamos de este truco, el gancho de lambote sirve para hacer tracción de la parte proximal, acercamos y reducimos el cálcar y de esa manera continuamos nuestra cirugía. Una vez que lo tenemos estabilizado, colocamos los clavos de chance, nada más que para contener la reducción y posteriormente continuamos nuestra osteosíntesis hasta finalizarla, como vemos en este control, tanto en el frente como en el perfil. Por lo tanto, el gancho de tracción para maniobras de reducción, sabemos que la mayoría de las fracturas intertrocantericas se reducen en forma aceptable con una tracción longitudinal y con rotación interna. A veces hay patrones específicos de fracturas intertrocantericas que necesitan además procedimientos que son percutaños y las maniobras de reducción con el gancho, ya sea levantando o traccionando, pueden ayudar a lograr una reducción atómica con algunos patrones específicos de fracturas intertrocantericas. Otro problema lo vemos en este caso, esta es una fractura de tres fragmentos de la parte proximal de la región intertrocanterica, cuando nosotros reducimos la fractura vemos que está bien, solamente hay un pequeño desplazamiento en la parte del trocanter mayor, como ustedes pueden ver. Entonces, cuando intentamos colocar nuestros clavos a ese nivel, no obtenemos el lugar que queremos, a veces lo queremos encontrar la fosa digital, otra cosa, otra vez queremos ponerlo de acuerdo al clavo que tengamos en la punta de otro canter mayor, entonces, cuando comenzamos a hacer nuestra reducción a veces no es suficiente, entonces les voy a mostrar un truco que usamos cuando queremos empujar la guía hacia la parte medial para localizar la guía a veces en la fosita digital o más medial. Esto usamos una pinza de Halstead o una tijera en donde la orejilla o donde ponemos los dedos del alambre de la pinza de Halstead, pasamos nuestras guías, las empujamos medialmente y de esa manera podemos medializar. Otra opción sería para evitar la ruptura o el fresado del trocanter mayor, podemos utilizar una placa doblada, una placa de peroné de tercio de tubo para evitar rupturas de trocanter mayor y por último cuando queremos trasladarla lateralmente podemos utilizar un Baby Richardson un separador, la parte de la cola del mismo nos permite traccionar y de esa manera encontrar la posición correcta. En nuestro paciente utilizamos este sistema para poder localizarlo y al mismo tiempo ubicar la buena posición para terminar nuestra osteosíntesis y acá podemos ver a dos meses postoperatorio cómo evolucionó esta fractura. La medialización o lateralización del punto de entrada antes de fresar es muy importante. Hay que tener en cuenta y conocer que podemos tener instrumentos de apoyo como es la oreja de una pinza un retractor como el de Baby Richardson o una placa a lo largo del trayecto que nos van a ayudar a posicionar adecuadamente la guía de fresado intramedular. El quinto caso esta es una fractura que parece muy simple una fractura que cuando traccionamos la reducimos fácilmente pero podemos tener esto que está publicado que es un patrón de fracturas agitalmente inestables o sea en el frente lo vemos bien pero en el perfil hay una desviación entre la parte proximal y la parte distal en donde cada vez cuanto más traccionamos más se desplaza. Fíjense lo que pasó con nuestra paciente en la imagen de frente prácticamente está reducida pero cuando hacemos la imagen axial el perfil de la fractura de cadera la parte proximal va por un lado la parte distal va por el otro lado esto los que tenemos operamos fracturas de cadera lo vemos no es muy frecuente pero aparece entonces los trucos que tenemos que tener para reducir son los siguientes hay una técnica de reducción percutánea utilizando chance o utilizando el piquete el balón con punta para reducir fracturas y en este caso podemos hemos utilizado el balón de punta o sea un punzón para la parte proximal que empuja y el gancho que hablamos recién de fracturas que tracciona para obtener la reducción en las imágenes de perfil la otra posibilidad sería utilizar un chance y un chance colocado bien colocado en el cuello del fémur en las imágenes de frente podemos corregir el varo y valgo en las imágenes de perfil podemos corregir la rotación interna y la rotación externa para obtener una buena reducción en este caso el chance lo hemos colocado en la parte distal porque la rosca nos permite con el mango en T traccionar o sea es más cómodo traccionar con un chance que traccionar con un gancho y posteriormente empujamos la parte proximal con el punzón para lograr la reducción en la imagen de frente mientras estamos enclavando lo que pueden ver ahí esas imágenes son nada más que el chance con el mango en T que está traccionando para mantener la reducción y el punzón a nivel del cuello mientras estamos pasando nuestro clavo céfalo medular seguimos nuestra cirugía y una vez que ya hemos terminado de fijar la parte proximal retiramos estos sistemas y en este caso como era un adulto mayor con una gran osteoporosis se optó por hacer otro método para mejorar la fijación de la fractura que es el cementado de la parte proximal que se denomina técnicas de aumentación y podemos ver la evolución entonces las maniobras de reducción con joystick en patrones agitalmente inestables es la solución el objetivo es reducir la cortical anterior y medial de la fractura utilizando clavos de Steiman uno o dos podemos utilizar clavos de Kirchner y usarlo esto como joystick pudiendo además complementarlo con un gancho de Lambot el sexto caso es una mujer de 69 años que tiene este tipo de fractura que se denomina fractura atípica atípica es porque una mínima mínimo trauma le ha producido una fractura de fémur y esto se debe porque tiene antecedentes de la ingesta de bifofonatos la ingesta crónica de bifofonatos puede producir fracturas que no son muy amigables para el traumatólogo y no son sólo amigables porque es difícil de que curen sino que también no son amigables porque es difícil de reducir el paciente cuando traccionamos la fractura se desvía en rotación externa y en abducción la parte proximal mientras que la parte distal nosotros tratamos de colocar en su lugar y acá podemos ver en el acto quirúrgico cuando las imágenes de perfil y con la imagen de frente en la mesa de tracción y no tenemos una buena reducción entonces tenemos que saber que tenemos que reducir esas fracturas para poder realizar el tratamiento definitivo que en este caso es un clavo intramedular entonces si hacen aperturas percutáneas se pasa una pinza de Halsted o una pinza de ángulo recto y haciendo maniobras de rotación sobre la misma nos va a permitir como pueden ver en el intensificador de imágenes de la parte de atrás del acto quirúrgico cómo podemos jugar con el movimiento de estos fragmentos para que de alguna manera lograr la reducción en forma directa percutánea para no comprometer la vascularidad de este tipo de fractura que ya de por sí está comprometida por el tipo de fractura y origen de ser una fractura atípica entonces esto nos permite reducir la fractura mantenerla durante todo el acto quirúrgico realizar nuestro enclavado intramedular y retirar recién como pueden ver ustedes las pinzas las retiramos ya al final al final de la cirugía al final de la colocación del clavo ahí pueden ver ustedes la pinza y una legra de cop que está haciendo fuerza para mantener la rotación de los fragmentos y vemos como el resultado final del tratamiento de nuestra fractura por último es un hombre joven de 36 años que tiene un accidente motociclístico con una lesión única y ustedes pueden ver que hay una fractura de alta energía en este caso es una fractura subtrocanterica también fue muy proximal compromete la cadera y tiene varios fragmentos estas fracturas cuando nosotros tratamos de reducirlas a veces no las podemos reducir por lo tanto en fracturas subtrocantericas no tengamos vergüenza que a veces tenemos que abrir el foco de fractura para obtener la reducción de la misma y para contenerla hay algo que utilizamos mucho en Latinoamérica que son las lazadas de alambre ustedes pueden ver en este caso una lazada de alambre es un método de reducción no es un método de osteosíntesis este método de reducción lo mantenemos mientras jugamos con un joystick en la parte proximal para poder completar nuestra osteosíntesis y esta podemos ver como el cirujano ha dejado su lazada del hambre para mantener la reducción hasta finalizar entonces en conclusión lo que hemos hablado hoy es reducción reducción en fracturas de cadera o fractura de femur proximal la reducción es el arte de la cirugía el cirujano debe tener la mente fría cuando va a operar y las manos calientes para moverlas cuando la necesita debe conocer las técnicas y tener todas las herramientas para posicionar los fragmentos óseos y para obtener un buen resultado en el tratamiento de las fracturas se deben respetar todos los principios y el más difícil de lograr para los traumatólogos es la reducción muchas gracias por su atención estoy dispuesto a contestar las preguntas que el auditorio así lo determine gracias muchísimas gracias doctor Emilio excelente presentación los colegas por favor si tienen alguna consulta las puede realizar por el chat yo desearía si lo escuchamos doctor ahora está nada a sus órdenes por el por el momento no ha llegado ninguna ninguna consulta vamos a continuar continuamos continuamos y después volvemos a las preguntas adelante por favor continuemos me toca a mí no adelante doctor bueno en primer lugar muchas gracias por la invitación a la sociedad boliviana de traumatología cuando me habló Juan si Juan Carlos sobre preparar una conferencia de prevención de sarcopenia en traumatología me puse a pensar en prevención y pensemos que prevención no es solamente un momento sino son varios momentos un momento antes de caerse un momento cuando ya la persona se está cayendo y una prevención que viene a ser terciaria después de la caída esto en prevención de sarcopenia el doctor Emilio nos habló de las técnicas de reducción y de corrección de la fractura lo que yo voy a intentar hablarles es previo y posterior a que sus tratamientos sean adecuados y su tratamiento sea tenga suceso la prevención primaria es primero evitar que las personas se caigan o sea la sarcopenia es la disminución de la masa muscular pero también de la fuerza y la calidad muscular ¿cómo debemos prevenir para tener una buena musculatura y evitar caída? en la primera parte de la vida debemos intentar desarrollar la mayor cantidad de masa muscular que nos permita tener una estabilidad en el cuerpo durante la segunda etapa de la vida cuando somos adultos debemos mantener esa masa muscular tener actividad física regular es de vital importancia para que esa musculatura no se vaya perdiendo vemos ahí dos variables una curva que va arriba del umbral de incapacidad y otra curva que cae fácilmente hasta el umbral de incapacidad entonces estas curvas son diferentes el de abajo es sedentario y el de arriba es una persona con actividad física regular durante toda su vida entonces esto es lo que va a ser la diferencia entre una cosa y otra en esas dos imágenes mi madre de 85 años que es la que está abajo que nunca hizo ejercicio y los últimos dos o tres años de su vida estuvo postrada en cama en cambio mi tía que murió de 91 años de edad Omar le redujo una fractura del brazo en carnaval porque estaba bailando para carnaval entonces después de esto ya en esta pandemia han fallecido las dos pero lo que quiero mostrar es la diferencia en mantener la masa muscular a través de la vida entonces sería prevención primaria para cualquier para cualquier persona entonces la sarcopenia viene hablándose aproximadamente en la última década después de que este consenso actualizado de sarcopenia de los europeos dirigido por un español Cruz Gentot donde primero decían que era disminución de la masa muscular y disminución de la fuerza muscular el año 2018 hubo una nueva este un nuevo consenso y invirtieron donde lo más importante es la fuerza muscular que la masa muscular y esto se denomina dinapenia la prevalencia de sarcopenia en las poblaciones varía mucho del instrumento que se utiliza para determinar la sarcopenia y varía también de poblaciones en población esta publicación de Jensen que tiene aproximadamente 18 años atrás que fue publicado patrocinado por la el instituto de salud de los Estados Unidos nos mostró la incidencia de sarcopenia en hombres y mujeres y en mujeres es mucho más incidente que en los hombres aproximadamente después de los 80 años tenemos 72% de las personas adultas mayores mujeres con sarcopenia y 50% de los hombres entonces este es el nuevo consenso donde la definición operacional es baja de fuerza muscular baja de masa muscular y calidad muscular y bajo desempeño físico existen unas generalmente para los traumatólogos les llegan los pacientes ya con fracturas o ya con caída entonces en las publicaciones de sarcopenia son mucho más en medicina interna o en geriatría que en traumatología Romano le cortó la presentación al doctor se le cortó su audio doctor Felipe nos escucha Felipe doctor Emilio usted me está escuchando tenemos aprovechemos hay unas consultas para el doctor Emilio está él con micrófono estoy activando ahí estoy activando le estaba contestando en el chat la pregunta hay una pregunta que dice cómo toma la imagen axial de cuello femoral si vi una imagen del paciente que estaba con las piernas cruzadas o sea esa técnica se llama posición en tijera para lograr esa posición de tijera el paciente hay que colocarlo ligeramente oblicuo y se puede hacer en el caso de fracturas laterales este se utilizó en ese joven porque la fractura era subtrocanterica o sea y entonces es mucho más fácil a veces lograr si en la posición de tijera la parte fracturada va con la parte superior el fémur no fracturado va a la parte inferior y el intensificador de imágenes pasa el paciente queda dentro del intensificador de imágenes diferente la otra es cuando colocamos el intensificador de imágenes entre las dos piernas perfecto gracias doctor tenemos otra pregunta el doctor Mario Valle en las fracturas proximales inestables hay diferentes grados de inestabilidad no yo creo que lo que tenemos que definir nosotros es fracturas estables e inestables hay varios índices de inestabilidad que si el trazo era posterior si son más de tres fragmentos si el trocante menor está suelto pero en realidad lo que nosotros tenemos que definir cuando estamos hablando de fracturas intertrocantericas es si la fractura es estable quiere decir la fractura simple de un solo trazo de trazo oblicuo y solamente dos fragmentos la indicación y solución es un tornillo deslizante todas las otras son fracturas inestables y el tornillo deslizante fracasa entonces está indicado clavos intramedulares gracias doctor tenemos otra consulta del doctor diego heredia cómo usted prepara el cemento en qué criterios te indica para colocarlo cuando colocar bueno esa radiografía que mostré es una clavo de última generación eso están perforadas las láminas que se meten dentro de la cabeza femoral están perforadas y el sistema es un sistema que tiene fosfato de calcio no en este caso no es cemento quirúrgico eso perfecto tenemos una última consulta se coloca hay toda una técnica quirúrgica que se puede explicar y se denomina aumentación perfecto doctor muchísimas gracias vamos a volver con el doctor Felipe por favor para que continúe su presentación y de ahí continuamos con las preguntas muchas gracias doctor a ustedes pido disculpas a la audiencia por estos problemas técnicos se había colgado el internet esto de estar en la casa y los nietos bueno disculpas entonces cuando estamos hablando de sarcopenia lo principal es buscar los casos de sarcopenia evaluar confirmar y determinar la gravedad de sarcopenia que tenemos existe un instrumento que es este este instrumento que es el de SARF que se desarrolló por este mismo grupo europeo donde primero sospechamos de sarcopenia y al sospechar de sarcopenia vamos a hacer unas preguntas extremamente simples como van a ver ustedes que cualquier persona lo puede realizar ahí recién utilizamos la medida de la fuerza muscular y si hay una disminución de la fuerza muscular vamos a ver la masa muscular que se tiene y después de esa masa muscular vamos a ver el desempeño físico o sea el compromiso que tiene esa persona para con su actividad entonces este SARF es súper simple fuerza cuánta dificultad tiene para levantar medio kilo o sea media bolsa de azúcar se le pregunta a las personas si pueden levantar si tienen ninguna alguna o es incapaz de levantar asistencia en la marcha cuánta dificultad para cruzar una habitación levantarse la silla cuánta dificultad para la transferencia de una silla y bueno este instrumento nos va a dar una calificación donde si es más de cuatro nos va a dar positivo para sarcopenia y menos de cuatro nos va a dar negativo fíjense que no utilicé absolutamente ningún instrumento para determinar la sarcopenia solamente la funcionalidad de ese paciente o sea en el consultorio lo puede hacer cualquier persona y de ahí nos vamos a medir la fuerza muscular que también lo podemos hacer en el consultorio con estos dinamómetros que se han vuelto bastante comunes en el mundo para utilizar y ver la fuerza muscular le pedimos a la persona que lo utilice este dinamómetro durante tres tres veces en la mano dominante y para las mujeres es aproximadamente 16 kilos el corte y 27 para los hombres entonces en esto ya determinamos si hay compromiso si hay quejas si hay fuerza muscular comprometida y después vamos a medir la masa muscular el gol el gol estándar para medir la fuerza muscular sería utilizar una una resonancia magnética o una tomografía pero eso solamente se utiliza para trabajos científicos o para publicaciones de doctorado o alguna cosa así pero para la clínica diaria utilizamos el DEXA el DEXA es la misma máquina para medir la osteoporosis que tiene el software todos vienen con el mismo software para medir la composición corporal y nos puede determinar la cantidad de masa muscular que tiene en el cuerpo ahora no olvidar que un un elemento del examen clínico que es medir la pantorrilla menos de 31 centímetros ya determina que tenemos sarcopenia tanto para hombre como para mujer podemos utilizar también la medida de los pliegues cutáneos pero eso es muy dependiente de quien realiza esa medición y ahora estos instrumentos que tenemos que son bioimpedancias que hay PETA y Mercedes y lo cual nos puede dar todos los índices que podemos tener y los podemos tener en el consultorio como si fuera una balanza ahí ya tenemos la masa muscular tenemos la fuerza muscular y ahora tenemos que ver si le compromete a la vida o no esa pérdida de la masa muscular este instrumento existe muchísimos instrumentos para evaluar el desempeño físico la prueba de los 6 minutos Time Up and Go pero este que es la prueba la batería de corta de desempeño físico que no es nuevo fue desarrollado en 1995 y es el que más se está utilizando ¿por qué? porque utiliza tres parámetros utiliza la puntuación de equilibrio donde lo hacemos pararse a la persona con los pies juntos o semitánden y tánden y eso nos va a dar una puntuación lo hacemos caminar donde el tiempo que camina una distancia nos va a dar una puntuación y también cuántas veces se levanta y se sienta de la silla entonces esto también lo podemos hacer en el consultorio esto nos va a dar determinar el desempeño físico ya tenemos la fuerza tenemos la masa muscular y tenemos el desempeño físico que tiene esa persona entonces ahí ya hay algunos puntos de corte para todos estos fuerza fuerza de agarre masa muscular velocidad de marcha desempeño físico todos estos test ya tienen corte en varias series en todo el mundo entonces la sarcopenia es algo que se investiga mucho en geriatría y por qué es importante esto principalmente por las caídas digamos es cómo evitar que los traumatólogos tengan trabajo más o menos viene a ser la idea de la geriatría que las personas se caigan menos ¿por qué? porque digamos tienen excelentes tratamientos como mostró el doctor Emilio pero le compromete a las personas la calidad de vida de una forma muy muy radical y puede disminuirle la expectativa de vida a las personas en varias conferencias donde hay varias investigaciones como les voy a mostrar aquí canadiense española australiana donde muestran cómo desarrollar la caída y cómo prevenirse de las caídas tanto en pacientes internados como en pacientes que ya se han caído y tienen consecuencias entonces la prevención de las caídas tenemos que entender que la caída ocurre no solamente porque la persona se tropezó y se cayó sino hay un envejecimiento hay una cuestión genética estilos de vida enfermedades una inflamación crónica producida por las enfermedades crónicas que tiene esa persona que le va a dar una sarcopenia y una osteoporosis por eso ahora se denomina síndrome osteosarcopénico porque generalmente son las dos cosas que van disminuyendo y esto nos va a dar un fenotipo de fragilidad donde tenemos debilidad pérdida de peso agotamiento baja actividad marcha lenta y que va a dar las consecuencias caída discapacidad dependencia sin muerte entonces la cuestión es mejorar la calidad de vida evitar que estas personas pierdan su calidad de vida evitar que éstas tengan una muerte prematura antes de las caídas les voy a mostrar este vídeo muy cortito y Este video lo desarrolló la Asociación Internacional de Geriatría y Gerontología y está en todos los idiomas en el mundo entero. Y es justamente concientizar a las personas para buscar a sus médicos para evitar tener caídas, evitar tener fragilidad y evitar comprometer su vida. Parte importante de esto es la nutrición. Entonces, trabajar con equipos de caída, donde son equipos interdisciplinarios, no multidisciplinarios, porque en multidisciplinarios cada uno receta o hace su parte. Los interdisciplinarios tienen que interactuar entre ellos. La nutrición es de vital importancia. La vitamina D también es muy importante. Aquí con Gustavo Duque de Australia, un colombiano que vive en Australia, que es el segundo investigador de vitamina D en el mundo entero, donde ya se ha demostrado que 800 a 1000 es lo suficiente de consumo de vitamina D diaria. Esto evita las caídas y evita las fracturas. Esos son los endpoints que debemos buscar, evitar las caídas y evitar las fracturas. Menos de eso, no pasa nada. Y más de eso puede ayudar a tener más compromiso. Igual, cuando le damos vitamina D a una persona que tiene concentraciones séricas normales, no tiene ningún sentido. Solamente tiene sentido cuando esa persona tiene concentraciones séricas abajo del corte que da en el laboratorio. En esta diapositiva son nanomoles. Aquí nosotros tenemos 20 microgramos por litro en las personas. Existen muchos grupos de investigación sobre justamente esto. El grupo de Canadá, donde está Hashinsky, donde está Manuel Montero Dasso, que es un grupo grande que ha intervenido tanto en la Argentina como en Europa, donde ha demostrado que es una doble tarea. Las personas no se caen solamente porque se tropezaron, sino tienen un compromiso neurológico que está relacionado con la pérdida y las caídas que tienen estas personas. Entonces, la sarcopenia viene tanto con un doble tarea que se llama y tiene que ser evaluada la parte cognitiva con la parte física de la persona. Pedro Avizanda de España desarrolló una osteografía, que son una forma de determinar cómo se puede caer esa persona y por qué se puede caer y para qué hacer esta investigación, para qué proponer tratamiento y desarrollar e incentivar los puntos donde esta persona tiene debilidad. Y este Leocadio Rodríguez Maña, que viene a ser más o menos uno de los investigadores más importantes en geriatría en el mundo entero, donde muestra que la intervención multidimensional, o sea, actividad física, buena nutrición y algunas medicaciones como la vitamina D, podrían ser importantes para mejorar la sarcopenia en las personas. Estas son fotos del servicio de Pedro Avizanda en Albacete, España, donde vemos en el ambulatorio, o sea, consultorio, donde él ha preparado un ambiente donde todos los adultos mayores hacen intervenciones tanto de tren superior como tren inferior para mejorar su capacidad. Y mejoran su capacidad física y mejoran también su capacidad intelectual por increíble que parezca en sí. Entonces, recordemos que la caída es un síndrome complejo, es necesaria una valoración multifactorial, valoración de la sarcopenia y la fragilidad, del equilibrio, la marcha y la valoración cognitiva. Y todo lo que se encuentra puede ser abordado de una forma individualizada y tiene que ser personalizada de la abordaje. Ahora, prevención terciaria. ¿Por qué prevención terciaria? Es ese paciente que ya llegó a los traumatólogos y le hicieron la intervención adecuada de acuerdo a la literatura que le dice qué hacer o cómo hacer. La fragilidad es un paso más allá de la sarcopenia y esta fragilidad nos compromete mucho la vida de las personas. Entonces, es importante este libro, lo escribimos en 2012, ustedes lo pueden bajar íntegramente por internet de forma gratuita y habla bastante de fragilidad. Veamos este video porque antes nos llegaban los pacientes y solamente sabíamos que los pacientes se fracturaron y bueno, vamos a intervenir. Pero ahora, con las tecnologías de información y comunicación, justamente por esto de la pandemia se ha diseminado tanto, ya podemos ver hasta cómo se caen nuestros pacientes y cómo los vamos a tratar adecuadamente. ¿Por qué? Porque ya podemos prevenir de esta persona cómo se cayó, por qué se cayó y qué ocurrió si no tiene una consecuencia y digamos como esta fractura que la vamos a reducir de la forma más conveniente posible. Este es solamente un ejemplo para determinar eso, pero ya podemos ver toda la película de las personas antes de que se caigan, cuándo se caen, cómo se cayeron y el posterior tratamiento que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un deterioro funcional durante la internación aumenta muchísimo su mortalidad. El odd radio de una persona que tiene urea más de 40 es 3.33 veces más y deterioro de capacidad funcional durante la internación es 5 veces más riesgo de mortalidad en unas personas. Se dieron cuenta que yo no hablé absolutamente de edad porque una cosa de lo que quisiera que a ustedes se les quede grabado la edad no tiene absolutamente ninguna importancia en los pacientes. Lo que tiene importancia es su capacidad física y funcional para enfrentar cualquier estrés que puedan tener estas personas. Entonces, a raíz de eso se han desarrollado algunos instrumentos para valorar las actividades de la vida diaria, ya sean básicas o instrumentales. Alimentarse, aseo personal, vestirse, caminarse, bañarse, son básicas. Instrumentales es usar el teléfono, lavar, hacer compras, o sea, cosas más importantes. Las personas que pierden las instrumentales ya tienen una sarcopenia y tienen una fragilidad leve. Las que pierden las básicas ya tienen una fragilidad bien definida. Para esto ahí existen muchos instrumentos. Uno de los instrumentos más utilizados es el Bartel. En muchos de los trabajos van a utilizar, van a reconocer este instrumento de Bartel que tiene 100 puntos. Y este instrumento de evaluación visual de fragilidad, donde podemos ver, esto fue desarrollado para enfermeras, donde podemos ver una persona robusta que ejercita, no tiene enfermedades, o una persona con fragilidad severa, completamente dependiente para las actividades de la vida diaria, y un enfermo terminal. Cuando nos llega nuestro paciente con fractura o con caída, y podemos determinar en qué punto estaba previamente antes del suceso, y con eso podemos determinar más o menos cuál va a ser nuestra conducta. ¿Por qué? Porque la evolución en la internación del paciente puede ser diferente de acuerdo a las actitudes que tengamos. Una de las cosas más importantes en los adultos mayores es tomar la actitud lo más rápido posible, no hacer que vamos a mejorarlo clínicamente para ver si de aquí a una semana lo operamos. Probablemente no lo vas a mejorar y vas a operarlo de aquí a una semana con un deterioro clínico peor de lo que estaba al llegar. Entonces, cuanto más rápido se utiliza, se hace el tratamiento mejor. ¿Por qué? Porque la evolución va a mejorar. Recuerden, la pérdida de funcionalidad dentro de la internación es un predictor de muerte prematura en los adultos mayores. Entonces, cuando una persona está en cama, en 10 días pierde aproximadamente un kilo de masa muscular apendicular. Pero un adulto mayor hospitalizado pierde un kilo en 3 días. La diferencia es muy, muy grande. Entonces, cuanto menos se lo tenga en cama a ese paciente, mucho mejor. Una de las cosas que yo siempre estoy hablando con Omar o con Juansi, con todos los traumatólogos es, por favor, si podemos ponerle algo que lo pueda hacer caminar lo más rápido posible a este paciente, me lo va a recuperar. Porque de nada sirve que me le ponga unos clavos y me lo voy a tener 2 o 3 meses en cama y en esos 2 o 3 meses me le van a aparecer escaras, infecciones urinarias, neumonía, broncoaspiración y todas las cosas que pueden aparecerle a una persona en cama. Entonces, una de las cosas que les pido cuando miren al paciente y cuál es el tratamiento que van a hacer, además de lo que muestra la literatura, qué debemos hacer por el tipo de fractura, pensar en cómo se va a recuperar ese paciente y si va a ser posible recuperarlo de acuerdo al estado que está. Ahí fíjense cómo es de importante la evaluación de la sarcopenia, la fragilidad y la osteoporosis que pueda tener ese paciente antes de la caída. Entonces, vuelvo a hablar de la nutrición. Es importante trabajar con nutricionistas que nos hagan que esa persona consuma más de un gramo y medio de proteína de alto valor biológico para tener la menor pérdida de masa muscular. Porque esa persona que no se alimenta adecuadamente se los va a comer los músculos. O sea, va a perder más masa muscular. Entonces, necesitamos darle un aporte de proteína adecuado a esas personas. Y el ejercicio físico. Este Álvaro Casas Herrera es un español extremamente competente donde ha ideado unos ejercicios durante la internación. O sea, todo paciente que es interna, adulto mayor, se le hace hacer ejercicio en la internación. O sea, no estoy hablando de fisioterapia. Estoy hablando de ejercicio activo contra resistencia y de equilibrio en las internaciones. Esto ha demostrado que muestra el índice de Bartel, o sea, muestra la mejora del desempeño físico, muestra la fuerza muscular que puede mejorar y mejora la recuperación de estos pacientes. También muestra que mejora la afluencia verbal y el estado cognitivo de los pacientes de haciendo ejercicio durante la internación. Repito, no es fisioterapia, es actividad física. Para eso hay que montar unos pequeños gimnasios dentro de las estructuras hospitalarias para poder hacer algunos tipos de ejercicio. Por ejemplo, esto es cambios musculares, el poder del cambio muscular en pacientes que han sido internados y mejoraron con la actividad física durante la internación. Durante la internación. Si bien estas no son patologías traumatológicas, son patologías clínicas, pero sí mejoran a los pacientes que se les hace actividad física. Entonces, determinar en qué punto de funcionalidad está el paciente, si es robusto, si es sarcopénico, si es frágil, va a determinar qué acciones podemos hacer con este paciente para prevenir ya sea prevención primaria, secundaria o terciaria. Entonces, fíjense, un paciente mujer que no es frágil frente a un evento tiene una mortalidad de 1.2 o raro de 1.2, pero si tiene una fragilidad moderada avanzada, tiene 11 veces mayor probabilidad de fallecer. Un hombre tiene 2.4 si no tiene fragilidad y si tiene fragilidad moderada, tiene 28% de probabilidades de fallecer en el próximo año. Entonces, es muy importante evitar la fragilidad y prevenir la sarcopenia en estos pacientes. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero que nada, dando ejemplos, teniendo una alimentación saludable y teniendo actividad física. Bueno, eso fue lo que les preparé. Espero que les haya gustado y estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Felipe. Todavía no ha llegado ninguna pregunta para usted. Continuamos, por favor, con la doctora Milet. Adelante, por favor, doctora. Tienes que abrir el micrófono, Ana. Abre el micrófono, Ana. Ana Milena. Ya, hola, ¿me escuchan? Es que me decía que la anfitrón me tenía que abrir el micrófono. Perfecto. Bueno, listo, perfecto. Permítame un segundo. ¿Me dicen si ya pueden ver pantalla? Sí, ya la vemos. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la sociedad por la invitación y sobre todo desde el punto de vista de ortopedia se abran esos espacios para que los geriatras podamos un poco compartir de los instrumentos que tenemos para ayudarles en la atención del adulto mayor. Vamos a hablar en este momento un poco del tratamiento de la osteoporosis luego que a ustedes les ha llegado, pues en este caso están hablando sobre todo enfatizados en cadera, luego que les ha llegado una fractura de cadera y como ortopedistas que pueden ofrecerle a los pacientes que tienen esta condición. Lo primero que es importante recordar es que todos los pacientes que llegan con una fractura de cadera y que esa fractura se ha sometido o se ha producido por una caída desde su propia altura o por un trauma que normalmente no debe causar una fractura, estas son llamadas fracturas por fragilidad. Las fracturas por fragilidad se diferencian mucho de las fracturas obviamente postraumáticas por un accidente de tránsito, una caída de un tercer piso, porque obviamente van a llevar a un manejo probablemente diferente en cuanto también la recuperación y sobre la oferta o no que se le va a dar al paciente para el tratamiento de la osteoporosis. Es muy importante recordar que la osteoporosis no es solo una alteración en la densidad ósea, sino también una alteración en la calidad ósea. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nos pasa que un paciente se fractura la cadera pero le dicen a uno es que tenía de hace un mes la densitometría normal. Una cosa es que la densidad ósea esté normal y otra cosa es que la calidad del hueso sea buena. Por eso es que muchas veces tenemos pacientes con densitometrías normales pero con fractura por fragilidad. ¿Con esto qué quiere decir? Que no solamente si yo tengo una densitometría mala el paciente tiene osteoporosis, si la calidad ósea también está disminuida, eso también es osteoporosis y por eso toda fractura por fragilidad por definición quiere decir que el paciente ya tiene osteoporosis. Generalmente cuando nosotros tenemos una fractura de cadera la vemos en pacientes alrededor de los 80 años con una edad y una carga de comorbilidad mucho más grande que por ejemplo los pacientes que se presenta con una fractura de coles. Ustedes pueden ver en la gráfica cómo la fractura de coles puede estar cercana a los 60 años y a veces en la práctica diaria nos llegan pacientes con fractura de coles y no se nos ocurre iniciarle manejo para la osteoporosis o tratarla o diagnosticarla perdón y entonces empieza toda esta cascada. El paciente debuta a los 60 años con una fractura de coles luego vienen las fracturas vertebrales y por último las fracturas de cadera que son pues obviamente mucho más complejas de tratar. ¿Por qué? Porque son pacientes más viejos y mucho más morbidos. Siempre que tenemos una fractura por fragilidad de cadera hay que hacer una prevención secundaria. Prevención secundaria de fracturas ¿por qué? Porque el paciente se cayó ya tuvo una fractura hay que prevenir es una nueva. Es importante que ustedes como ortopedistas dentro de las órdenes al egreso de estos pacientes le dejen una orden de una densitometría. Ustedes me van a decir ¿pero por qué densitometría si ya dijimos que el paciente ya tiene diagnóstico de osteoporosis porque es una fractura por fragilidad? La densitometría sirve es para hacer un seguimiento en el tratamiento para poder tener como un punto de partida y nos va a ayudar a hacer este seguimiento. Más aún si ustedes en su hospital cuentan con densitometría que les hace el diagnóstico de una vez de morfometría vertebral y uno encuentra ahí fracturas vertebrales eso le puede ayudar a uno también a identificar el tratamiento. Muy importante ¿qué pueden hacer ustedes también como traumatólogos? revisar factores de riesgo antes de que el paciente egrese. Es importantísimo que todos los pacientes que ingresan a su hospital con fractura de cadera tengan como mínimo un calcio un fósforo una función renal y ojalá una vitamina D y una paratormona. ¿Por qué? Porque si yo encuentro que el paciente se fracturó pero tiene una vitamina D en 5 pues ustedes tranquilamente pueden iniciar el tratamiento de la deficiencia de vitamina D si por ejemplo ven que el paciente tiene una falla renal asociada probablemente su osteoporosis esté asociada entonces esos factores de riesgo con 5 laboratorios tan básicos que son como la función renal una vitamina D un calcio probablemente una paratormona y en algunos casos una fosfatasa alcalina miren que les puede ayudar a identificar probablemente causas secundarias de osteoporosis y así mismo a intervenirlas. Es muy importante también evaluar el riesgo de caídas como lo decía ahora el doctor las caídas pues obviamente general se repiten cuando uno se cae tiene hasta 30 veces más riesgo de volverse a caer nuevamente ¿qué consejos les voy a orientar frente al manejo de caídas? siempre es una pregunta muy básica y es por qué se cayó a veces cuando uno identifica la causa de por qué se cae encuentra ahí el factor de riesgo y por último vamos a ver ustedes como traumatólogos qué herramientas pueden tener y qué tratamiento de osteoporosis iniciar porque yo sé que muchas veces no hay la posibilidad ni el recurso para que el paciente acceda o a un geriatra o a un internista o a un médico que le vaya a manejar la osteoporosis y el único médico que lo van a ver son ustedes. Esto es muy importante y es que esa prevención secundaria se debe iniciar lo más pronto posible. Si yo ya le diagnostiqué una fractura por fragilidad una fractura de cadera y ya sé que eso es una osteoporosis idealmente debo empezar el tratamiento lo más pronto posible ¿cómo? Empezando a pedirle la densitometría vitamina D calcio creatinina lo que ya dijimos ahora prevención del riesgo de caídas y vamos a ver qué tratamiento de osteoporosis ustedes podrían iniciar. Ya lo decía el doctor ahora la dosis de vitamina D los requerimientos mínimos del ser humano son de 800 a 1000 unidades día en los pacientes que tienen una insuficiencia las dosis diarias deben ser de entre 1000 y 2000 unidades y en aquellos que tienen deficiencia o sea aquellos que uno le encuentra una vitamina D entre 10 y 20 entre 2000 a 6000 es muy importante tener en cuenta que a veces nos encontramos con pacientes con vitaminas de por debajo de 10 en esos casos están permitidas dosis más altas de vitamina D como pueden ser unas dosis durante un mes o 15 días de 8000 o 10.000 unidades día alcanzando que un objetivo que son lograr más o menos 40 nanogramos un mililitro de vitamina D a veces no se cuenta con el recurso para hacer medición seriada de vitamina D pero si nosotros nos mantenemos con dosis de 1000 a 2000 unidades es muy poco probable que este paciente vaya a realizar una toxicidad por vitamina D entonces si uno dice bueno voy a iniciar vitamina D pero no tengo cómo hacerle el control el paciente vive lejos de la ciudad no hay problema déjele 1000 a 2000 unidades que es casi imposible que el paciente vaya a hacer una toxicidad por vitamina D con esas unidades la dosis de calcio el calcio no hay que formular cero a todos los pacientes si uno ve que el paciente con la dieta tiene una ingesta de calcio aproximadamente de 1200 miligramos día no habría necesidad de colocarle suplemento de calcio oral cómo se pregunta esto más o menos cómo es la ingesta de lácteos de productos como por ejemplo las semillas de chía la espinaca la col que también son ricos en calcio y si el paciente a uno le dice no yo me tomo dos vasos de leche al día me como una tajada de queso o consumo hojas verdes muchas veces casi que con eso se están alcanzando los 1200 miligramos recordemos que un vaso de leche tiene aproximadamente entre 200 250 miligramos de calcio y lo mismo una tajada de queso un vaso de yogur entonces más o menos uno se hace la idea si el paciente usted cree que no tiene esa ingesta de calcio entonces lo que se hace es que se le formula el carbonato o el citrato de calcio entre dosis entre 600 y 1200 miligramos de día según la necesidad pues porque aquí empieza el manejo de la osteoporosis teniendo primero una buena suplencia de calcio y vitamina D y como lo mencioné no es necesario suplementarlo si hay adecuada ingesta les quiero dejar unos 2 o 3 mensajes sobre prevención de caídas este es el modelo que tiene la organización mundial de la salud de cuáles son los factores de riesgo que nosotros tenemos para caernos y lo que ellos dicen es generalmente una caída no se produce por una sola cosa es muy raro que el viejo diga es que me caí porque había una cáscara de banano en el piso generalmente ellos se caen porque como lo decía ahora el doctor están sarcopénicos fuera de eso no están viendo bien el paciente pronto se está levantando sobre una silla para coger algo alto en la cocina el paciente no está haciendo ejercicio consume licor y algo que es muy importante son los zapatos los zapatos son considerados el mal uso o el inapropiado uso de zapatos son considerados un factor de riesgo ustedes pueden decir cuál es el zapato ideal el zapato ideal en el viejo es un zapato como unos tenis un zapato que se puede ajustar al pie que es un zapato que no tenga un tacón alto es un zapato con suelo antideslizante acá por ejemplo en Colombia no sabemos por qué hay una moda de estos zapatos como quirúr que inicialmente eran para los cirujanos que son los tipo crocs y no sabemos por qué le empezaron a comprar todas las familias a los viejitos esos zapatos y nosotros en nuestro hospital hemos relacionado esos zapatos con muy alto riesgo de caídas porque si ustedes ven los crocs le alteran la biomecánica de la marcha o zapatos ese estilo que son de plástico alteran completamente la biomecánica de la marcha porque no sujetan el pie no tienen suela se lisa la media sobre el zapato tienen la punta anchísima entonces se tropiezan entonces lo ideal es que cuando le den salida a un paciente con una fractura de cadera este paciente vaya con unos zapatos tipo tenis para su proceso de rehabilitación siempre preguntar cómo es el diseño de la vivienda si el paciente se levanta al baño y tiene una lamparita una luz que lo pueda guiar hasta el baño siempre preguntar si el paciente tiene en las escaleras unos pasamanos y si no son medidas que se pueden hacer sencillamente algo artesanal con madera en las casas donde venden cosas para el hogar ya venden sujetadores para el baño para los corredores entonces sí es muy importante esa evaluación medioambiental pues como digamos algunas de las medidas para tener caídas como les digo siempre generalmente la respuesta la tiene uno cuando uno le pregunta al paciente ¿y por qué se cayó? un paciente le dice a uno es que yo no veo bien y entonces me levanté al baño y el perro se había orinado y fuera de eso el zapato se me enredó entonces ahí uno lo va identificando y creo que desde el punto de vista de la traumatología se puede identificar fácilmente estos factores de riesgo e intensar la intervención yo creo que ustedes como traumatólogos se preguntan muchas veces esto es si yo tengo un paciente con una fractura por fragilidad o si tengo un paciente con osteoporosis ¿a quién debo tratar? ¿cuál sería el mejor medicamento? tres y creo que es una duda que la ortopedia ha tenido hace muchos años y es qué impacto tienen esos tratamientos sobre la consolidación o sea si me va a fijar esta fractura si yo le inicio un manejo y si es seguro el uso por ejemplo de bifosfonatos y qué contraindicaciones tenemos ¿quiénes deben recibir tratamiento para la osteoporosis? es muy fácil ya dijimos que todos los pacientes que tengan una fractura por fragilidad ¿por qué? porque por definición las fracturas por fragilidad son osteoporóticas o dos cuando ustedes encuentren en la densitometría un T-score menor a 2.5 o en aquellos que tienen osteopenia que los criplos y el índice de FRAX que ustedes pueden encontrar el índice de FRAX muy fácilmente en internet está hecho y ajustado para cada uno de los países de Latinoamérica cuando el riesgo por índice de FRAX es alto dicen que es mayor del 3% en general al año de fractura de cadera o mayor al 20% al año de cualquier otra fractura debo iniciar tratamiento así que el paciente tenga osteopenia la pregunta es ¿cuál es el mejor medicamento para hacer una prevención secundaria? la respuesta es depende de la guía depende de los recursos depende de las enfermedades del paciente las guías en general ponen estos cuatro medicamentos como primera línea alendronato risedronato ácido solebrónico o denosumab ¿y qué impacto tienen estos tratamientos sobre la consolidación ósea? en general son medicamentos muy seguros y lo que ya dice la literatura actualmente es que es más el riesgo de aplazar el inicio de la osteoporosis en usted iniciarlo ahorita hablaba por ejemplo el doctor del doctor Gustavo Duque quien es una persona que sabe mucho de osteosarcopenia y de osteoporosis y por ejemplo un día él nos comentaba que en el hospital donde estaban a veces cuando los pacientes salen con fractura de cadera y viven en una finca en una zona rural lejana antes de salir le dan su pastilla de bifosfonato ¿por qué? es para ganarle adherencia y decirle al paciente mire esta pastilla se toma así y de ahora en adelante usted lo va a seguir tomando entonces no temerle la invitación es a no temerle miedo a los bifosfonatos porque cada vez cada vez la evidencia es más fuerte en que no aumenta el riesgo de no unión y no tiene efecto deleterio sobre la consolidación lo mismo el denosumab no afecta el riesgo de no unión y no tiene efecto deleterio sobre la consolidación pues para nadie es un secreto que anabólicos como el teriparatide si podrían tener un efecto positivo o sea no había problema en usar teriparatide luego que ustedes hagan una cirugía bien sea de osteosíntesis o reemplazo de cadera por fractura de fragilidad esto es como un pequeño resumen de las grandes guías que dicen sobre el uso de alendronato risedronato ácido soledrónico denosumab y teriparatide miren por ejemplo que la guía europea recomienda alendronato y risedronato como primera línea nosotros acá en Colombia tenemos un consenso de osteoporosis donde ellos no lo consideran de primera línea y la sociedad internacional de osteoporosis sí lo recomienda ¿qué les respondo yo con esto? pues volvemos a lo mismo depende de los recursos que uno tenga de la facilidad del paciente para tomar los medicamentos ventajas del alendronato y risedronato son económicos son baratos el paciente los puede en general cualquier casi que cualquier sistema de salud puede acceder a estos entonces podría ser una buena opción el ácido soledrónico se utiliza intravenosamente el adular lo recomienda en caso de que haya intolerancia al alendronato acá el consenso colombiano lo considera como una buena opción si no se puede usar denosumab y la IOF sí lo recomienda denosumab ¿en qué casos? sobre todo en casos de intolerancia a la vía oral y recordemos que el denosumab es la primera línea en pacientes que ya tienen una falla renal y el teriparatide lo consideran la mayoría de guías como primera línea a no ser que su paciente tenga dos fracturas vertebrales asociadas y tenga dolor asociado a las fracturas en ese caso sí podría ser una primera línea ¿en qué momento? la pregunta que hablábamos ahora es prudente iniciar el tratamiento no hay razón para retardar el tratamiento farmacológico de osteoporosis de una fractura por fragilidad y la invitación es que aquí ustedes como traumatólogos inicien el tratamiento de la osteoporosis inmediatamente ojalá el paciente se vaya a ir sobre todo como les decía si vean a ver que el paciente no va a tener acceso a otro médico que le pueda tratar la osteoporosis entonces ¿cuáles son las contraindicaciones que se deben tener en cuenta? los bifosfonatos como alendronato y ácido soledrónico no se deben dar en pacientes que tienen falla renal tasa de filtración glomerular por debajo de 30 y el alendronato tener un poquito de cuidado con los pacientes que tienen enfermedad ácido péptica o esofagitis ¿por qué? porque el alendronato puede empeorar estos síntomas recordemos que el alendronato se debe tomar generalmente en ayunas con un vaso grande de agua y el paciente debe estar sentado no se puede acostar o caminando dos horas después de la ingesta del medicamento en el denosumab en el denosumab es un medicamento que se utiliza cada seis meses por vía subcutánea en general es muy bien tolerado si utilizan pacientes con falla renal y el único riesgo es ojo con los pacientes que tienen hipocalcemia porque el denosumab produce más hipocalcemia por eso la importancia de iniciar calcio y vitamina D antes de iniciar estos tratamientos o a la par por lo menos y el teriparatide está contraindicado en hiperparatiroidismo o pacientes que tienen la hipercalcemia tampoco se usa en falla renal y obviamente en pacientes con tumores óseos no es seguro el teriparatide se utiliza todos los días una dosis de 20 microgramos día recordemos que solo está aprobado por 18 a 24 meses y no se puede hasta el momento las recomendaciones de la FDA y la EMA es que no se repita el tratamiento sino que se dé solamente una vez en la vida este es un algoritmo que yo les propongo si quieren luego les paso la presentación o pueden tomarle una foto porque es un algoritmo que ustedes como ortopedistas pueden tener a la mano en su consultor si su paciente tiene un calcio alto idealmente no va a empezar tratamiento porque probablemente ese paciente tenga una osteoporosis secundaria probablemente tenga un hiperparatiroidismo un cáncer o alguna otra condición entonces ese paciente si es mejor que lo refieran para iniciar para hacer la evaluación si al paciente ustedes le toman el calcio y el calcio está normal entonces hay que medir ahí la tasa de filtración tromerular o mirar cómo está la creatinina si tiene una función renal normal entonces idealmente alendronato o ácido soledrónico si el paciente tiene una función renal alterada menor a 35 mililitros minuto ya sabemos que es de no sumado a nivel de elección o si el paciente tiene función renal normal pero tiene como les dije fracturas vertebrales ahorita hablaban de fracturas atípicas de fallo consolidativo fallo terapéutico o ya hayan tenido tratamientos completos con otros medicamentos utilizan teriparatir y en caso de que ustedes tengan un paciente con hipocalcemia en su hospital antes del egreso y de iniciarle tratamiento para la osteoporosis se debe comenzar la suplementación con calcio y con vitamina D creo que es un algoritmo sencillo y que ustedes pueden utilizar en el día a día sus pacientes hospitalizados con fractura de cadena no me está pasando perdón la diapositiva ya los invito también a Otrauma tiene esta aplicación que se llama Otrauma Ortogeriatrics es gratuita está para Android y para iPhone también y dentro de esta aplicación hay un módulo de osteoporosis pero también miren que está todo el manejo ortogeriatrico ustedes la pueden descargar para saber cómo manejar el dolor en fractura de cadera manejar el delirium manejar las caídas y los factores de riesgo de caídas y también le pueden decir a sus residentes que estén en el hospital que la tengan a la mano porque es una muy buena herramienta la aplicación de Otrauma tiene el manejo de osteoporosis es súper fácil usted simplemente le pone ahí los datos paciente de tal edad tiene tales condiciones y él le dice la aplicación utilice este tratamiento a esta y a esta dosis entonces se los invito a que la descarguen porque creo que es una herramienta muy útil ¿qué mensajes quiero yo que nos llevemos entonces a casa? recordemos que hay una fuerte evidencia clara de recomendar el tratamiento de osteoporosis para los pacientes que tienen fractura con fragilidad estos tratamientos son eficientes seguros costo efectivos este espectro de tratamientos antiresortivos y neoformadores debe ser analizado como les dije según el tipo la disponibilidad de los recursos en cada uno de los países o regiones qué comorbilidades tienen pacientes si tienen una adherencia al tratamiento y de pronto a quien no colocarle tratamiento para la osteoporosis en pacientes que tengan una expectativa menor a un año sea pacientes que ustedes le hicieron la cirugía pero tienen un cáncer de páncreas avanzado y ese paciente usted espera o su familia no le sorprendería si fallece en menos de un año pues teóricamente no habría beneficio pero así el paciente tenga 90 95 años pero tiene una enfermedad compensada y usted cree que puede vivir más años se justifica darle tratamiento de osteoporosis nuevamente muchas gracias por la invitación para mí es un placer compartir estos temas hablar de ortogeriatría que es un tema que a mí me apasiona totalmente y cuenten conmigo siempre cuando necesiten más de estos que hablemos más de la ortogeriatría y fractura de cadera y si hay alguna duda con mucho gusto doctora Ana muchísimas gracias excelente presentación tenemos una consulta ¿me está escuchando bien? sí señor lo escucho perfecto el doctor Rafael Vilca le consulta el tiempo de tratamiento con calcio y vitamina D ¿cuánto recomienda? como yo lo decía anteriormente en general el calcio se debe mantener esa misma dosis a no ser que el paciente tenga una contraindicación para tomar calcio que tenga una hipercalcemia o que no sé por otros motivos le prohíban si el paciente en algún momento mejora su dieta y la ingesta de calcio es superior a 1200 miligramos día no se lo puede suspender y que solo sea con dieta y vitamina D en general la vitamina D como yo les decía si uno da una dosis de 1000 a 2000 unidades es casi imposible que ese paciente haga toxicidad cuando nosotros hemos visto toxicidad por vitamina D son pacientes que son felices porque les mandan que un familiar de Estados Unidos un tarro de vitaminas otro otro y combinan calcio con vitamina D y se terminan tomando 10 mil 8 mil unidades de vitamina D al día pero generalmente cuando uno usa 1000 o 2000 unidades casi que con seguridad puede dar ese tratamiento porque la idea es mantener niveles cercanos a 40 nanogramos por mililitro de niveles de basales de vitamina D si ustedes tienen la disponibilidad de hacer niveles de vitamina D pues uno lo puede hacer y si ya el paciente tiene niveles por encima de suplencia de 50 se puede suspender pero en general son tratamientos que se pueden dar por muy tiempo prolongado sin causarle al paciente efectos del etéreo ni ningún riesgo de reacción adversa Perfecto doctora muchísimas gracias tenemos otra consulta dicen ¿desde qué edad pueden iniciar el calcio y los bifofonatos? Bueno en general la invitación que se hace para la ingesta de calcio siempre alrededor de la perimenopausia y en hombres de la andropausia porque teóricamente en el resto del desarrollo y de la vida la ingesta de calcio y las necesidades no son tan altas entonces generalmente es la perimenopausia la que indica que si usted no tiene una buena ingesta de calcio pues la debe iniciar sobre todo en aquellos que no tienen buena ingesta que tienen osteopenia o que tienen osteoporosis y el alendronato ¿cuál era la otra pregunta? perdón lo del calcio y la otra ¿cuál era? los bifosfonatos ah y los bifosfonatos los bifosfonatos se pueden comenzar a cualquier edad desde que esté el diagnóstico de osteoporosis no hay si es a los 50 a los 50 a los 60 no quiere decir que porque una persona se fracture joven no se beneficie del tratamiento se puede iniciar a la edad que usted le haga el diagnóstico de osteoporosis eso sí teniendo en cuenta que a los 5 años se debe suspender y ponerlo en las vacaciones ¿por qué vacaciones? porque recordemos que el uso por más de 5 años extendido puede aumentar el riesgo de fracturas atípicas entonces lo que se está proponiendo actualmente es hacer bifosfonatos 5 años pasa a vacaciones usted mide en citometría y ahí pasa por ejemplo adenosumab o ateriparatide y si usted ya terminó porque nos pasa ya ahorita con muchos pacientes que son viejos y que empezaron un tratamiento muy jóvenes de osteoporosis que ya por ejemplo recibieron 5 años de bifosfonato luego recibieron 5 años de adenosumab luego los 2 años de teriparatide usted puede volver otra vez a reiniciar el bifosfonato y el alendronato hay estudios que muestran hasta 10 años de tratamiento no seguidos no seguidos sino que 5 años vacaciones y después otros 4 o 5 años máximo pero la idea es siempre parar ahí a los 5 años y hacer las vacaciones de bifosfonato ¿y por cuánto tiempo hace las vacaciones doctora? no hay un tiempo específico o sea no es que tenga que ser un año dos años tres años generalmente lo que uno busca es hacer la terapia escalonada entonces parar el alendronato pasar a otro tratamiento y generalmente usted empieza adenosumab y entonces ahí ya tuvo otros 5 años de tiempo y ahí lo puede reiniciar a veces pasa pacientes por ejemplo que por recursos por su situación económica social la que sea el único medicamento que puede tomar es alendronato ¿sí? entonces lo que se sugiere es que esas vacaciones sean mínimo de un año o sea no se vale hacer vacaciones de un mes ¿sí? o sea mínimo sea un año preferiblemente extenderlo hasta dos y de pronto ahí sí colocarle una segunda dosis o un segundo tratamiento pero pues ahí sí hay que hacerlo con mucha más cautela como lo mencionaba ahora por el riesgo de las fracturas atípicas perfecto otra consulta de Oliver Vindel de Honduras ¿y si hay alguna diferencia entre las vitaminas D comerciales D2 o D3? pues en general las vitaminas D comerciales recordemos que nosotros tenemos dos disponibilidades una que es el calcitriol que es la vitamina D activa y la otra la vitamina D3 que uno consigue normalmente el calcitriol pues ideal esto generalmente se reserva para pacientes con enfermedad renal hipoparatiroidismo otro tipo de condiciones yo creo que en general en osteoporosis uno no manda calcitriol si el paciente no tiene otra condición que lo amerite y las comerciales pues en general todas la vitamina D en general se absorbe bien usted encuentra presentaciones que son en ampollas en grajeas en gotas entonces pues no hay alguna la literatura no recomienda una como específicamente en general como les dije se absorbe bien y los pacientes tienen buena respuesta yo creo que ya depende si su paciente tiene problemas para deglutir y si hay una insuficiencia severa por ejemplo las ampollas acá en Colombia tenemos ampollas de 25 mil unidades que las utilizamos sobre todo cuando encontramos esas vitaminas D en 5 en 4 en 7 y son como en ese caso de elección yo creo que más que recomendarles una yo creo que ajustarnos a lo que tengamos en cada país y según la deficiencia del paciente si es leve moderado se ve doctora ahí ha salido unas dosis de 100 mil unidades que están recomendando tomar cada 3 meses ¿qué experiencia tiene? bueno yo no las he utilizado yo les cuento que dice la literatura hay algunos estudios viejos que han demostrado que las dosis de vitamina D tan altas podrían aumentar el riesgo de fracturas nosotros en ese sentido somos un poco cautelosos hasta que la evidencia sea un poco más clara porque como les digo son algunos estudios los que han demostrado que puede haber ese aumento entonces acá por lo menos en nuestro equipo de trabajo utilizamos máximo hasta las dosis que vienen por 25 mil unidades yo creo que es mejor ser un poco prudentes hasta que la literatura sea más clara o las guías ya den una recomendación puntual sobre esas dosis tan altas de vitamina D muchísimas gracias doctora Ana ya no tenemos más consulta pasamos por favor con el doctor Enrique para que dé su charla muchas gracias con todo gusto gracias a ustedes se ve bien si se ve perfecto bien muchísimas gracias Juan Carlos por la invitación a todos ustedes los amigos a doctor Fantín después de tantos años bueno veo uno de los jefes de servicio de hospital de hospital en Córdoba yo estuve allá el año 76 al 79 y bueno ahí empezamos con el doctor Adolfo Fernández Bocos iniciamos el tratamiento de la fractura de cadera del adulto mayor esas fracturas muy complicadas con la prótesis parcial de Thompson y bueno desde esa época hemos trabajado con la Thompson para indicaciones especiales para para pacientes que hacemos una valoración tanto clínica radiológica familiar y laboral prácticamente ¿no? entonces mucho sirve las dos conferencias o las tres conferencias anteriores para que nos indican qué conducta y en qué pacientes debemos hacer las prótesis parciales de cadera aunque en los últimos congresos que hemos asistido principalmente a latinoamericanos hay una indicación de que ya está en cierta forma contraindicada las prótesis parciales pero me parece que no es tan así porque en otras partes otros estudios muestran que todavía sigue vigente ¿no? entonces es como hay muchas variables de tratamiento y debemos elegir el mejor implante para el paciente con fracturas de cadera de acuerdo a su actividad y a su edad aquí calificamos mucho la actividad la edad y la condición general del paciente y su actividad física entonces hay que hacer una buena historia clínica una buena investigación sentarse con el paciente sentarse con la familia y preguntar ¿a qué se dedica el abuelo o la abuela esta señora? bueno después de los 75 años por lo general acá en Santa Cruz como decimos va a misa o se sienta en el corredor de la calle para criticar a toda la gente que pasa esa es su vida diaria tiene muy poca actividad laboral y en algunos casos muy excepcionales tienen una vida muy activa que son en cierta forma son admirables que hemos tenido últimamente pacientes que con 96 años son personas muy activas entonces nos podemos equivocar en el sentido de la valoración entonces les muestro estas cosas porque esta es una vejez ideal esto es lo que todos quisiéramos tener una vejez así y debemos pretender llegar a eso y como dice la doctora decía una actividad física mayor una actividad que nos permita mantenernos así y superar la barrera de los 70 90 años y llegar en estas condiciones para que bueno tengamos una buena calidad ósea y una buena vida un estándar de vida muy bueno nuestros pacientes por lo general son pacientes que necesitan ayuda la mayoría de nuestros pacientes que pasan los 75 años son pacientes que necesitan ayuda en el domicilio para levantarse para bañarse para alimentarse entonces estos pacientes tenemos que tomarlos y valorarlos muy bien y como les digo sentarnos un momento para no solamente ver la radiografía ver qué hace el paciente cómo vive y en qué condiciones está y cuál es su condición clínica y su condición radiológica y su calidad ósea es muy importante para poder decidir los tratamientos que ya habló el doctor Pantin que son puede observar que las radiografías de los pacientes tienen muy buena calidad ósea pero otros no entonces nos ha llevado eso a ver y revisar como ya todos ustedes saben acá en Santa Cruz tenemos una gran cantidad de casas comerciales que nos ofrecen materiales para todo y de todo precio y de todo costo ¿no? nosotros acá tenemos que decidir prácticamente de acuerdo a lo que ya les expliqué qué tipo de material o qué tipo de conducta vamos a tomar con los pacientes porque en realidad tenemos todas las opciones para poder realizar un buen tratamiento a un paciente anciano yo en realidad me estoy abocando más a pacientes mayores de 75 años entre 5 y 100 años porque en los últimos pacientes que he tenido en los meses pasados por lo menos tengo 3 de 94 y de 96 años ¿no? entonces eso nos lleva a continuar y evaluar debemos tomar muy en cuenta el costo-beneficio para decidir que le podemos colocar a un paciente por decirle de 90 años que es muy poco muy poco activo y que tiene prácticamente una actividad moderada o comparar otro paciente que tiene 75 años y es muy activo todavía trabaja y bueno quiere movilizarse mucho más que un paciente de 90 años entonces los costos los costos es lo que nos van a hacer variar también porque no podemos colocar una prótesis de última generación carísima a un paciente que no la va a utilizar o sea no le va a dar el uso ¿no? ¿cuáles son las complicaciones que todos aquí hemos visto con los diferentes implantes ¿no? el TFN el DHS los clavos canulados y la prótesis total ¿no? ¿cuál de ustedes no ha tenido esa experiencia desagradable que nos migró el clavo que por la osteoporosis del paciente la punta del 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 DHS se sale y lastima la articulación y tenemos que hacer una revisión de esta cirugía ¿no? entonces todas esas cosas todos esos factores hay que valorar previamente antes de decidir una cirugía debe haber un equilibrio entre el costo y beneficio que le vamos a dar al paciente más que todo pensemos más en el beneficio indudablemente que por como todos nosotros trabajamos en hospitales del estado o hospitales públicos lo primero que debemos ver es el costo que le significa al paciente un tratamiento ¿no? entonces por ahí el paciente le vamos a ofrecer una buena prótesis pero el paciente no tiene condiciones económicas para comprar ya que en nuestro país el seguro social y los hospitales no cancelan nada sobre lo que se refiere a prótesis de cadera ustedes aquí podrán ver la diferencia que hay entre los tornillos canulados una prótesis de Thompson un DHS un TPM una prótesis total entonces todas estas cosas nos ponen en cierto conflicto ¿no? hay un conflicto laboral para el médico ¿qué tal si lo dejamos al paciente esperando una decisión o la adquisición del material como suele suceder en el hospital que tardan hasta 10-15 días en adquirir su material entonces tenemos una posturación prolongada nos puede hacer una neumonía un troboembolismo úlcera de decúbito osteoporosis y una serie de complicaciones más ¿no? que es frecuente verlas en nuestros hospitales precisamente por ese problema que tenemos sobre los costos del material y las decisiones que debemos tomar los médicos ¿no? bueno ahora ¿qué hago y qué le digo al paciente? ¿no? Thompson desarrolló su prótesis en el año 1950 con un vástaro largo que le permitía una transmisión de fuerza y un soporte del peso a lo largo del eje y el efecto esta prótesis por supuesto que tiene un menor costo que muchos otros de los materiales que les he mencionado ¿ya? tiene una rehabilitación temprana una movilización que es lo que más nos preocupa a nosotros después de una cirugía por lo menos poderlo sentar al paciente y que pueda iniciar su fisioterapia tempranamente ¿no? ¿qué es lo importante acá? ¿y qué es lo que ha mejorado en los últimos años después del año 1950 y como yo les dije las primeras prótesis que yo vi en el año de los 76 77 hasta los 80 eran prótesis de este tipo así tipo más estándar ahora han aumentado han mejorado los modelos tenemos vástagos largos cuellos largos cuellos medianos cuellos estándar entonces toda esa tecnología ha mejorado para beneficio de los pacientes y como les digo tiene un menor costo esta prótesis comparado con las otras prótesis que hacemos normalmente las tipo prótesis totales de cadera no cementada las cuales usamos que posteriormente les voy a mostrar entonces es una decisión un poco difícil pero tenemos que pensar siempre en el beneficio y la rapidez de la rehabilitación de los ancianos de estos ancianos porque en realidad hemos visto muchísimos pacientes en el transcurso de estos años que cuando se tarda su rehabilitación se lo moviliza más tarde prácticamente por más que le hagamos una buena cirugía el paciente nos va a hacer una neumonía nos va a hacer una escala y se nos muere en menos de 3-4 meses entonces cuando nos enteramos que se murió en su casa porque tenía una escala porque hizo una neumonía lo ideal entonces era una movilización rápida y temprana este trabajo del journal Arto Classic lo traigo a colación aquí porque se publicó en 2016 en julio de 2016 y aquí ya siguen hablando sobre lo que es una prótesis parcial hacen una comparación entre la bifocal y cunifocal cementada no cementada entonces nosotros no colocamos las bipolares solamente las unipolares y todas las prótesis que hacemos parciales son cementadas solamente las prótesis totales todas las hacemos sin cemento no colocamos prótesis ya prótesis cementada casi solamente las parciales las cementamos este trabajo es interesante porque también habla de pacientes menores de 75 años y más de 75 años con prótesis parcial lo que demuestra que no es como se habló en el congreso de 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 Colombia de 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 que estaban ya fuera de uso en muchos países todavía las seguimos usando el abordaje que utilizamos es el clásico abordaje de que sigue todavía vigente es el abordaje más cómodo que para mí como les digo en el lapso de estos 40 y pico años lo lo seguí usando y lo voy a seguir usando porque no he encontrado otro mejor tenemos ya la apertura del del glúteo medio ya ven el glúteo medio ahí y el glúteo menor se hace una desinserción y prácticamente quedamos encima de la cápsula nosotros personalmente yo también la abro la cápsula en forma de libro llego al foco de fractura hago el procedimiento colocamos la prótesis y cerramos la cápsula y hacemos una reconstrucción del glúteo menor en un pequeño segmento que dejamos para poderlo reparar y reparamos el glúteo medio a nivel del trocante mayor que también es un punto de reparo ¿cuándo usarla? ¿en qué tipo de fracturas la usamos más las prótesis parciales en ancianos? tenemos las intracapsulares y las extracapsulares en la subcapital podemos colocar casi de cajón una prótesis estándar cuello y tallo estándar la transhermical también igualmente una prótesis cuello y tallo estándar y las intracapsulares las interprocantéreas y las trantocanterias preferimos usar prótesis de cuello estándar o cuello largo pero con vástago largo es lo que más resultados nos ha dado ¿por qué? porque tenemos un brazo de palanca mayor una mejor resistencia porque ya sabemos que al no tener el trocante menor o haber una fractura sobre el trocante mayor esa zona es un poco inestable entonces no nos va a permitir preparar muy bien o movilizar rápidamente al paciente para esto hacemos unos cerclajes tipo Charlie o de acuerdo al tipo de fractura muchas veces son estallidos a nivel del trocante mayor y del trocante menor hemos visto muchísimas fracturas así cognitivas del tercio proximal del fémur entonces esto nos lleva también a decidir con un vástago largo y un cuello largo aquí tenemos nuestro primer caso paciente 77 años tenía esta paciente y hicimos una prótesis estándar paciente deambula rápidamente se moviliza rápidamente y bueno inicia la fisioterapia prácticamente al segundo día del postoperatorio aquí tenemos otra paciente con una fractura tran tocantera verán ustedes aquí la calidad ósea no es también una belleza y tiene la paciente tiene 85 años fractura del trocante mayor fractura del trocante menor y ¿qué hacemos? bueno una prótesis vástago largo cuello estándar con su cerclaje para fijar el trocante mayor y el trocante menor ¿por qué lo fijo? ¿por qué lo fijo así? lo fijo así porque en todo este tiempo nos hemos dado cuenta que lo que en el postoperatorio cuando inicia la fisioterapia la movilización y la marcha el paciente siente el dolor pero no siente el dolor por lo que es en sí la prótesis siente el dolor porque se mueve se mueve el trocante mayor o se mueve el trocante menor entonces hay que tratar de inmovilizar esa zona para que el paciente pueda iniciar su su fisioterapia prácticamente ya sabemos que ese trocante mayor va a consolidar me acuerdo antes cuando hacíamos la osteotomía del trocante mayor cuando hacíamos la prótesis de Chandler hacíamos el mismo tipo de cerclaje así parecido y consolidaba y el paciente se lo movilizaba rápidamente es por eso que también he decidido hacer siempre este tipo de cerclaje en estos pacientes aquí tenemos otro paciente igual este es el control de siete veces el mismo paciente ahí ven una buena evolución este paciente lo traigo porque es una paciente mujer de 72 73 años de edad con una fractura subcapital aparentemente aquí no se la ve muy desplazada la fractura pero en la toma axial vimos que tenía un desplazamiento ya notorio por lo que nos llevó a decidir esto estamos haciendo esto en pacientes que son activos que se sienten que están trabajando y como ustedes podrán ver su calidad ósea es buena entonces no podemos irnos en esta paciente a hacerle una prótesis parcial por más que tenga 73 años o 75 porque pienso yo que esta mujer va a llegar a más edad con una buena calidad ósea entonces estamos en este tipo de prótesis como ya les dije no cementada de doble movilidad y tenemos un excelente resultado otro fracaso bueno ahí tenemos cuando no hay el delve un fracaso es un DHS que colocamos hace muchos años pero ven ustedes el grado de la osteoporosis el grado de la calidad ósea es malo y al otro lado presenta una fractura como decía la doctora ella pensó que se cayó pero se cayó de parada no estaba caminando pero no se cayó estaba parada y bueno tuvo un lapso un interrupto como dicen y se cae al suelo y hace esa fractura aquí tenemos la conducta la movilizamos precozmente y se la moviliza prácticamente al segundo o tercer día esta paciente tiene 96 años otra fractura igual me he ido más que todo porque como hablamos con Juan Carlos queríamos ver lo que estamos haciendo prácticamente en este tipo de pacientes algunos de ustedes me dirán bueno podríamos haber tomado otra conducta si hay otra conducta pero haciendo la valoración la calidad del paciente el tipo de paciente el tipo de fractura normalmente decidimos este tipo de fractura este tipo de tratamiento que hasta el momento nos ha dado buenos resultados y no hemos tenido problemas la reconversión hablando precisamente de esto la reconversión de una prótesis parcial a una prótesis total más o menos la hemos tenido un 2 o un 3% y por qué porque hemos tenido cotiroiditis en algunos pacientes que son como les dije son ancianos de 75 80 años pero que son personas activas son agricultores viven en el campo hacen mucho trabajo de campo y hicieron una cotiroiditis lo que nos obligó a hacer una revisión para hacer una prótesis total ya a la edad de 80 y pico años ya la prótesis parcial de cadera nos ha demostrado que a pesar de ser un tratamiento antiguo para el manejo de pacientes haciendo con actividad física limitada es una buena alternativa terapéutica para la vida familiar en su casa muchísimas muchísimas excelente presentación muchas gracias tenemos tenemos una consulta dice en el primer ejemplo con fractura de cadera lateral si hubiera tenido la opción de evaluarla el uso de enclavado endomedular se puede hacer un enclavado endomedular en alguno de esos pacientes como ha presentado el doctor también indudablemente que sí pero la calidad ósea hay que valorar la calidad ósea y hay que valorar como les digo una serie de cosas que nos llevan a hacer esto la calidad ósea las condiciones económicas del paciente cuánto cuesta un un PFM aquí en Santa Cruz y cuánto cuesta una prótesis parcial la diferencia es mucha y como les digo son pacientes que tienen una actividad muy limitada se le pregunta a qué se dedica bueno dice está ahí en la casa va para bañarse se sienta para almorzar y nada más entonces es por eso que decidimos no hacer un enclavado endomedular perfecto doctor muchísimas gracias no tenemos ninguna otra consulta por el momento teníamos una consulta para el doctor a ver llegó un mensaje nuevo bueno está dando una opción de implante híbrido o bipolar con mejores resultados su experiencia en su por las complicaciones de corrupción de la parte acetabular cuál es su opinión dice disculpe la pregunta otra vez dice hoy día en nuestro hospital evaluamos la actividad de la vida diaria y en pacientes 5 o 6 decidimos un implante híbrido o bipolar con mejores resultados ya que hemos tenido complicaciones de corrosión de la parte acetabular cuál es su opinión esa es la prótesis bipolar la prótesis bipolar prácticamente no tengo mucha experiencia en usar prótesis bipolar pero la opción prácticamente de la prótesis bipolar es una prótesis parcial pero cuál es la ventaja que nos da la prótesis bipolar la prótesis bipolar nos da la opción de hacer un cambio sin retirar el bástago para convertirla en una prótesis total que es lo que yo le hablaba y le comentaba de que nosotros aproximadamente tenemos un 3% de conversión de prótesis parcial a prótesis total indudablemente que es un poco complicado retirar una prótesis parcial y retirar el cimento para colocar una prótesis total pero tenemos el método hacemos el método de la prolongación de la autotomía proximal para hacer una cosa más rápida pero con mucha experiencia en la prótesis bipolar no tenemos perfecto doctor tenemos otra consulta si alguna vez ha considerado el acceso posterior para este tipo de cirugía no 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 hago el acceso posterior para la prótesis parcial no he hecho nunca y solamente hago el abordaje de Watson Jones pero lo que hago siempre siempre para la prótesis total no se le está la figura que trabajamos últimamente siempre por abordaje posterior perfecto doctor muchísimas muchísimas gracias teníamos algunas consultas pendientes para el doctor Emilio no sé si me está escuchando hubo que retirarse Rodrigo ah ya perfecto perfecto entonces no sería más doctor pasamos con usted por favor para concluir muy bien felicitar la doctora Ana Milena por su excelente exposición quisiera hacerle una pregunta se escucha mucho de los pacientes que cuando van al odontólogo le prohíben el alendronato usted tiene alguna experiencia en fractura de vacilares por el uso del alendronato ninguna yo llevo más de 5 años trabajando en geriatría y en medicina interna y formulando todos los días bifosfonatos y yo nunca he tenido ninguna osteonecrosis de la mandíbula es mi experiencia personal cada país tiene como sus guías y sus lineamientos acá en Colombia lo que recomienda la guía de la asociación de osteoporosis es que si el paciente usted le va a poner un bifosfonato y tiene pendiente un implante dental o un procedimiento odontológico pues invasivo hágase primero el procedimiento y después se hace la inyección de ácido soledrónico o empieza a tomar el alendronato es importante tener en cuenta que son tres los factores de riesgo más grandes para que el paciente presente osteonecrosis uno que tenga una deficiente higiene dental dos que el paciente tenga un cáncer y tres que el paciente esté en tratamiento para quimioterapia son los pacientes con más riesgo si probablemente yo tengo un paciente con cáncer que está en quimioterapia y tiene una higiene dental el riesgo probablemente va a ser una higiene dental mala va a ser muy alto entonces creo que al escoger bien el paciente también ese riesgo se disminuye mucho lo que como le digo nosotros o acá las guías recomiendan es de pronto postergar y es lo que yo hago muchas veces el paciente dice no es que tengo una exodoncia la otra semana yo digo hágase la exodoncia y en 15 o 20 días o en un mes que ya haya cicatrizado los tejidos se hace el tratamiento y si de pronto en los pacientes con cáncer y con quimioterapia que son de pronto los de más alto riesgo pues tratar de mirar otra opción o que primero tengan una valoración odontológica es como la recomendación Gracias doctor Para la pregunta que hiciste depende depende cómo cómo es tu población que estás protegida si vos trabajas en un servicio que tenés una población cautiva y protegida probablemente vas a ver con más frecuencia pero en centros donde cada uno atiende a sus pacientes probablemente no lo vas a ver porque esos que tienen necrosis o osteonecrosis van a buscar al dentista o van a buscar a otro profesional y ni siquiera te vas a enterar que tuvieron que tuvieron esa osteonecrosis lo que sí vas a ver si son las fracturas en bisel que ya hemos visto y que no teníamos explicación hasta que comenzaron a aparecer las series donde mostraban las fracturas patológicas por uso prolongado de bifosfonato yo trabajé en la seguridad social caja nacional y durante 23 años y durante todo ese tiempo he usado los alendronatos calcio y todo vitamina D pero nunca vi tampoco y lo único comentario que los pacientes cuando volvían a veces para su control lo hacían pero nunca vi digamos que hubiera tenido problemas en relación a eso y te hablo de 23 años y que la institución le daba los medicamentos o sea que ellos hacían sí o sí un tratamiento porque tenemos en cuenta que el organismo después de los 60 años va para abajo y no lo vamos a levantar si no damos un soporte y es una tendencia hasta los 100 años hasta que vivieron habría que preguntarle a los odontólogos de la caja si es que vieron algunos de esos casos de repente no los llegas a ver hablando solamente de autonecrosis porque probablemente no te van a buscar no te van a buscar a vos sino van a ir al dentista o al odontólogo entonces habría que preguntar a ellos si es que han habido o no han habido porque normalmente uno los controla mes a mes cada dos meses no sé que se sabe te quería hacer una pregunta de nuestra realidad Santa Cruz Olivia tal vez en relación a la sarcopenia nosotros los traumatólogos solo ya nos enteramos del paciente cuando ya se quebró pero lo que había que recomendar es hacer una divulgación un poco más intensiva para la creación también de centro de rehabilitación de ejercicio para pacientes de la tercera edad del adulto mayor porque no existen son muy pocos los lugares donde hacen este tipo de recuperación que es muy importante para evitar para cura y otras enfermedades entonces sería bueno una divulgación más que todo de la parte de ustedes para que hayan mayores centros y la gente pueda acceder a esto sabemos que es difícil el costo económico pero es importante para la prevención de fracturas también una de las armas en esto hay varias varias cosas ya tenemos experiencia con el espada del adulto mayor que teníamos en 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 urbarí donde había una población protegida de aproximadamente 700 personas que tenían una un seguro que se llamaba medigol estos pacientes le ofrecíamos la rehabilitación le ofrecíamos actividad física y evaluación de sarcopenia de osteoporosis y del tratamiento pero menos de 20% menos de 20% iban y hacían regularmente actividad física pese a que no aumentaba el costo de la prima en absolutamente nada entonces y eso es alto eso es alto lo que teníamos porque normalmente en la población menos del 5% tienen actividad física se calcula que solamente 3% de las personas tienen actividad física para rehabilitar su musculatura después hay otros centros centros días que se llaman de origen particular aquí en la ciudad con profesionales de educación física y fisioterapia donde se está haciendo neurocenter tiene un centro que creo que ahora con la pandemia lo han cerrado el del sur y una profesora de educación física que se entrenó en Buenos Aires que Ana Belén Bowles también tiene un centro que hace me parece que hay otro en otro barrio más donde se está utilizando eso la procura o la la búsqueda de eso no es tan grande y convencer a las personas que hagan actividad física y que eso les va a llevar a salud es difícil me imagino que con esto de la pandemia va a cambiar ¿por qué? porque las personas que van a tener mayor compromiso o han fallecido no son los más viejos son los que tienen mayor compromiso en su salud entonces la única forma de cuidarse es teniendo una buena salud y la actividad física ahí es primordial y no podés recuperar masa muscular o tener masa muscular solamente con alimentación o solamente con ejercicio tiene que ser una cuestión combinada entre ejercicio y masa muscular una de las cosas que mostré en la conferencia eran dos cosas que yo creo que a ustedes les interesa como que trabajen en servicios públicos que es que se pueden hacer grupos de caída grupos multidisciplinarios de caída donde se les estimula a las personas a tener actividad física y se identifica aquellos pacientes que tienen potencial caída o que tienen caídas de múltiples caídas entonces a eso se los lleva a un curso de rehabilitación o de recuperación donde le aumentas la masa muscular y le enseñas a hacer ejercicio y le enseñas una reeducación no en pacientes frágiles severos sino en pacientes frágiles leve en eso podés actuar hasta 80% podés revertirlo pero un paciente que tiene una fragilidad grave o una fragilidad severa probablemente no vas a conseguir revertir muchas cosas pero en los pacientes que están sedentarios que están con caídas o que tienen déficit cognitivo si se puede hacer el municipio de Santa Cruz para el que no sabe ha construido más o menos 7 o 11 centros día del adulto mayor en los barrios de esos centros día o sea son unos como los colegios municipales de esos creo que funcionan solamente dos o sea primero construyeron todavía no hay plan para realizarlo yo creo que debería ser el mayor estímulo para la salud de la población adulto mayor utilizar esos centros día para que ahí se enseñe el centro que funciona que queda por allá por la feria de Barrio Lindo tenían zumba tenían ejercicio tenían otras cosas de estimulación pero era uno de los 11 centros día creo que ese es el lugar porque esto de estimular la salud pública es algo para todo mundo y que no solamente depende de nosotros los médicos sino depende de todo todo como sociedad algunos de los parques por ejemplo algunos de los parques que se han creado de los parques urbanos tienen máquinas de hacer ejercicio pero el criterio de poner es solamente tener máquinas y no tener un ejercicio he visto cercano que tengo aquí en casa hay rem pero no hay otros ejercicios entonces si los podemos orientar digamos para poner en los parques de forma gratuitos y estimular va a ser como es en todo el mundo es una cuestión de invertir en salud invertir en salud tanto a nivel municipal como a nivel de los hospitales públicos para poder hacer no es que no haya solo que no hay preocupación perfecto gracias Felipe para Enrique felicitarte Enrique por tu ponencia esa es nuestra realidad también acá en Santa Cruz en relación a los materiales sabemos que ningún seguro proporciona el material siendo que el paciente es el que tiene que comprar y eso muchas veces altera la decisión para el ciudadano de qué implante colocar una pregunta yo he colocado también muchas prótesis Thompson desde el año 87 en las fracturas y en una relación de tiempo ¿cuánto tiempo más o menos en tu experiencia de una Thompson que te puede durar 10 años digamos? Mira hemos tenido pacientes que prácticamente los resultados han sido malos después de los 5 años esos pacientes fueron los que nos hicieron cotiloiditis y tuvimos que cambiar como han habido pacientes que una prótesis de Thompson por decirte así la mamá de nuestro colega el doctor Laferte le duró 20 años porque cuando tenía 80 años dijimos bueno podrá que viva 5 años más pero la señora vivió hasta sus 100 años siendo un año entonces y sin ninguna molécula entonces todo depende y eso yo el buen resultado no tanto por la técnica sino por la calidad ósea entonces es importantísimo la calidad ósea como hicieron la pregunta ¿por qué no un endomedular tipo PTN y todas esas cosas hay gente que tiene mucha experiencia en eso y lo hace muy bien entonces pero he visto también una serie de fracasos en ese tipo de cirugía ¿no? por precisamente por no valorar o no tener una una observación de la de la cantidad del paciente y de su calidad ósea Muy bien agradecerle nuevamente a todos nuestros invitados excelentes exposiciones muchas gracias doctora esperamos tenerla también en breve igualmente Felipe Enrique gracias a todos al directorio a la sociedad y un cordial saludo para todos muchísimas gracias muchas gracias 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 chao